Los profesionales masculinos deben tener el desempeño como trabajado para asistir a una mujer golpeada porque naturalmente es difícil que un hombre comprenda a una mujer golpeada, no imposible. Ahora, las mujeres que son profesionales tienen que revisar cuidadosamente su experiencia en género antes de asistir a una mujer golpeada. Toda mujer profesional que va a trabajar con mujeres golpeadas sí o sí tiene que haber primero revisado su historia, haber trabajado sus cucos, sus miedos para poder comprender, asistir, contener a la mujer que está golpeada. ¿Por qué no te fuiste de tu casa? Le dice una mujer a otra. ¿Por qué lo aguantás? ¿Por qué no te vas? Por eso hay que revisar bien la construcción de género de todas estas mujeres así profesionales. Otro principio básico hecho por gente así estudiosa dice que la seguridad de la víctima debe anteponerse a todo otro concepto. O sea, ante todo está la seguridad de la víctima. Y sobre esto quizás dé para otro té, otro tiempo más de programa porque es muy profundo. Esta palabra que aparece acá en el principio, la palabra víctima, la persona que ha sufrido el golpe. La educación es el requisito esencial de una buena prevención. Es un principio básico. La educación de alguna manera tiene que garantizar que haya prevención. Toda persona que trabaja en instituciones de la comunidad debe tener conocimiento sobre violencia familiar para detectarla. Esto suele suceder siempre en la escuela, pero en el club, en la parroquia, en la sociedad de fomento, en algún tipo de reunión social, se debe detectar. Debe haber como un entrenamiento. Esto debería ser ya algo común. Así como debería ser común que en todas las instituciones haya una persona que maneje el lenguaje de señas para comunicarse con los sordomudos. No sé, siglo XXI. Hay unas cosas que ya nos estamos quedando muy atrás. Bueno, esto es lo que quería compartir. Son principios, son más, pero voy a volver a este de que la víctima está ante todos y hay que protegerla. Quiero compartir un audio. El audio número 3. No sé si es de Ecuador este, pero quiero compartirlo. Es breve. Vamos a escucharlo. Subiste de peso. Estás gorda y fea. Aprende de la vecina. Es así. Sí que está buena. Estás gorda y fea. Abre los ojos y entiende. Eso es violencia. Eso es violencia. 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres. Un mensaje de Radialistas y esta emisora. Me quedé con el principio de que la víctima debe ser prioridad. Entonces me pongo a pensar un poco en un aspecto que es complementario a lo que es violencia de género y es el problema en relación a cómo las personas se relacionan con el hecho de violencia. Los vecinos, los familiares, la sociedad en general. Porque de alguna manera se produce un rechazo hacia la víctima. Vamos a hacer entre todos así como un ejercicio de pensamiento. Como que ante el hecho de violencia en el escenario solamente aparece la víctima. A ella se la increpa, por ahí se la culpa, no creen en su inocencia, la tratan hasta con fastidio. Algo pudo haber hecho. ¿Y por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo evitó? La víctima de alguna manera pasa a ser objeto de, como de acusada, ¿no? Una cosa así. Recuerdo este hecho así que se le escapa a Mirta Legrán cuando comenta ¿Y vos qué hiciste para que te peguen? Porque con todo esto, a que no sabe quién empieza a desaparecer del escenario hasta quedar en el olvido. El culpable. De todas maneras, es un tema realmente que me parece tan importante porque es una manera de pensarnos a nosotros en relación a esto y quizás poder dar una rosca, una vuelta de rosca, como decía mi vecino Díaz, Augusto Díaz de la Zacacia, ¿no? O sea, ser un poquito más civilizados en algunas cosas. Y esta crítica a la víctima en realidad lo que hace es, no sé, para mí mantener la impunidad, ¿no? Empieza a estar en el olvido el acusado, ¿no? El que debería estar siendo en ese momento juzgado. Murmuran sobre la víctima, discuten sus antecedentes. Recuerdo esta chica que fue rastreada creo que en el Riachuelo, hace unos meses, justo en una tormenta desapareció su cuerpo hasta que la encontraron. Y los medios y la gente se ocupaba de decir que, qué bueno, que solía tener muchos novios, la cámara la filmaba, que estaba con unos muchachos a la salida de un boliche. De esto estoy hablando. A ver, la mataron. O sea, ya está, falleció. Dejó de existir. Pero se insistía en su conducta. Es grave, esta situación es grave, ¿no? Porque se victimiza de otra manera, ¿no? Porque discutir los antecedentes y bueno, esto me parece que ocuparse de la víctima y de la manera tan negativa con que se lo hace es como que la culpan de lo que sucede. Y ni hablar de la familia que la mira con fastidio como diciendo, mirá, mirá el problema que nos trajiste ahora. Y ahora que estábamos tranquilos por tu culpa, ¿sí? Tenemos que ponernos en ciertas circunstancias. En fin, rescaté a León Gieco que le dedicó a una de las meretrices que él conoció ahí en Santa Fe. Habla de de la Francisca, una una muchacha del pueblo. Así un músico le puede hacer este tipo de canción a la puta del pueblo. La Francisca. En una casa del barrio San Pedro Francisca muestra todo su cuerpo. Ponen dinero entre sus senos, toman vino negro y algunas ginebras. Viste de verde, viste de rosa y se desviste muy silenciosa. los lunes que no trabaja Francisca con una canastita con flores y su hijita van a correr por el monte los caminos y los campos. Ella dice que los besos los gorriones y las flores los lunes tienen más perfumes en una habitación del fondo de la casa Los hombres pasan los hombres pasan nadie le ofrece algún trabajo porque tienen miedo de quedarse sin ella piel de canela ojos de pasto cabellos cabellos largos y aliento a trigal Los lunes que no trabaja Francisca con una canastita con flores y su hijita van a correr por el monte los caminos y los campos Ella dice que los besos los gorriones y las flores los lunes tienen más perfumes Estas son algunas informaciones de las que ya le hemos hablado aquí en ECO en Argentina continúa la crisis económica los constantes deslizamientos Los machos dicen Mujer tenía que ser Pero ¡Animal! ¡Mira por dónde pasas! ¡Ay, mujer tenía que ser! Puro machismo ¡Qué machismo! ¿No viste cómo se metió sin señalar? ¿Y no has visto cómo la mayoría de los accidentes los provocan ustedes los hombres? Manejan borrachos manejan a exceso de velocidad y nadie dice ¡Hombres tenían que ser! Remis El Perico porque siempre están pensando en usted Remis El Perico renueva su flota Autos al instante las 24 horas Casamientos Bautismos 15 años Jule Escolar Remis El Perico sinónimo de seguridad confianza y puntualidad Joaquín B. González 3290 José C. Paz 02320 440 424 Recuerde 02320 440 0424 25 años es una trayectoria para estar en confianza Remisería El Perico Te damos un respiro pero ya volvemos Inicio de Espacio Publicitario Otoño 015 Su radio le da la hora 17 horas 1 minuto Tú solo debes acercarnos tus necesidades y nosotros te devolveremos la publicidad que realmente te posiciona entre los mejores en este otoño 2015 Comunícate con nuestro departamento comercial Mail comercial fmtrujuy arroba fmtrujuy punto com 4455 5364 Comunicación alternativa Soluciones integrales Streaming de audio y video de alta calidad Alojamiento web Diseño de páginas dinámicas Registro de dominios internacionales y nacionales Comunicación alternativa Soluciones integrales www.comalter.com Info arroba comalter.com La música es parte de tu vida No te imaginás la vida sin ella Para que nadie te la quite Adi Capif protege y defiende todos los derechos de los intérpretes y productores fonográficos del país Por eso Adi Capif protege tu música Ahora vos podés formar parte de la programación de FM Trujuy Vení a hacer tu programa de radio a un costo súper accesible FM Trujuy te ofrece instalaciones totalmente equipadas profesionalmente Wi-Fi sala de producción estudio de grabación servicio de locutores transmisión en HD por internet con servidor propio consultas al 44 55 53 64 por mail a programación arroba FM Trujuy punto com punto ar Nextel 599 asterisco 19 61 FM Trujuy 90.1 Somos una radio que crece día a día junto a vos Ponete cómodo Ya estamos de regreso Fin de Espacio Publicitario Otoño 2015 Nueva temporada LRI 404 FM Trujuy 90.1 MHz Uniendo nuestros barrios expresando nuestra cultura conociendo nuestros logros y abriendo una esperanza Un Otoño 2015 que se hace sentir Un Otoño Un Otoño Un Otoño Es M bear un otoño Un Otoño Un Otoño ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y volviendo a este tema que la verdad pensaba tener nada más una hora, pero siento que no es suficiente, que quedaron cosas sin decir, siento que recién dije la palabra puta y me dolió porque, claro, tenía que ver con el tema de León Gieco a Francisca. Pero es una palabra que en la boca de una mujer es mucho más grave todavía. Las mujeres que son golpeadas, víctimas de la violencia marital, la violencia doméstica, ¿saben lo que necesitan? ¿Saben lo que necesitan? Necesita tiempo, necesita paciencia, desahogo, necesita recursos, también necesita solidaridad. Necesita respaldo, necesita protección, necesita ser valorada como persona y además necesita conocimiento de sus derechos. Necesita información sobre su situación, sobre sus expectativas realistas. También necesita estrategias para resolver situaciones. Necesita orientaciones, necesita orientación y también instrucciones en un lenguaje que sea claro, no técnico, burocrático. Que sea un lenguaje que sea un lenguaje directo y los profesionales tienen que estar preparados para este lenguaje claro y directo, ¿sí? Donde el profesional no sea chavacano, ni burdo, ni bizarro cuando le habla a una mujer. Ahora, en este momento se me acaba de cruzar en mi cabeza la palabra de violencia obstétrica, ¿no? No sé por qué, pero recién cuando hablé de profesionales que tengan el vocabulario directo y claro para hablarle a una mujer golpeada, no sé, se cruzó en mi cabeza esa violencia hospitalaria. Bien que te gustó, ¿eh? Y ahora gritás. Esas cuestiones de esa violencia institucional que también tiene que ver con golpear a la mujer, ¿no? ¿Sabe lo que una mujer maltratada no debería recibir jamás? Además de esa violencia, por supuesto, no debería recibir de nosotros la sociedad, no debería recibir críticas, ni presiones, ni incredulidad. No debería recibir desprecio, ni órdenes, ni juicios negativos. No debe recibir inculpaciones, actitudes rígidas, preguntas impertinentes y prejuiciosas. ¿Verdad, Pedro Aznar, que después cuesta pedir perdón? Es solo que la mujer maltratada no debe recibir nunca. Vamos a escuchar este temita. ¿Cómo voy a lograr que aún me quieras? ¿Cómo lograr que quieras escuchar? Cuando este fuego me desvela, pero despierto solo una vez más. ¿Cómo lograr que aún me desvela, que aún me desvela, que aún me desvela, que aún me desvela, que aún me desvela? ¿Cómo lograr verte de nuevo? ¿Cómo he de recobrar en tu corazón? ¿Cómo aceptar que todo ha muerto? ¿Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, esta absurda y triste historia que se pone cada vez peor? ¿Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, porque ni puedo hablarte? Temo que es así, que ya no hay forma de pedir perdón. ¿Qué mal, qué 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 Qué mal, esta absurda y triste historia, que se pone cada vez peor. Oh, qué mal, qué mal, porque ni puedo hablarte, temo que es así. Que ya no hay forma de pedir perdón, ¿cómo lograr que aún me quieras? Oh, cómo he de recobrar tu corazón, cuando este fuego me desvela. Qué es lo que voy a hacer, qué es lo que voy a hacer, si ya no hay forma de pedir perdón. Oh, oh. Los machos dicen... Si no es mía, que no sea de nadie. Pero... Fue un crimen pasional. Él se desesperó porque ella le daba motivos. Ningún motivo, amigo mío, ninguna justificación. Él pensó, si no es mía, de nadie. Mía, mía, puro machismo. Ninguna mujer es propiedad de ningún hombre, y ningún hombre de ninguna mujer. A continuación, he rescatado muchos testimonios de mujeres que no vamos a dar nombre porque no corresponde. Dice, por ejemplo... Apenas había nacido mi primer hijo, me arrastró por el suelo a golpes. Me tiró la ropa fuera de la casa y quería que me vaya. Pero si intentaba irme, me agarraba de los pelos para que no me fuera. Él es médico. Ella médica. Seis años de casados. Otro caso, dice. Me muero de vergüenza, dice ella. Él me golpea la cara, el cuerpo, me da patadas. Después del parto empezó a amenazarme de muerte. Quiere que haga todo como él dice. Él sabe todo y me exige que le obedezca. La última vez me escapé y me mantuve un tiempo separada. Pero vino a buscarme. Enseguida comenzó la historia de nuevo. No me defiendo porque tengo miedo que me mate. Él es psicóloga. Ella es bióloga. Once años de casados. ¿Por qué los elegí? Por el maldito mito que creen que los golpes y la violencia solamente la padece la clase popular. La más humilde, ¿no? Por eso elegí esto. Otro caso, dice. Se me tira encima. Me asfixia. Me arranca la ropa. Mis hijos entran a defenderme. Él los ataca y amenaza con matarlos a todos. Hasta me compró unas gotas. Insiste que las tome para que me mate. Me enloqueció tanto que al final las tomé. Me tuvieron que internar. El colectivero. Ella es comerciante. 18 años de casados. Ah, bueno. Siguen. Siguen así. Una mujer declara la pérdida de un oído a raíz de las patadas en el suelo que le daba a su esposo. En realidad, la violencia se aprende. A ser violento se aprende. Pero también es cierto que la violencia es algo natural en todas las especies. Es como un reflejo. Es algo vital, diría yo, ¿no? Ojalá pueda participar, si está del otro lado. 4455-5364. Es constitutiva de la especie, de las especies. La violencia, la supervivencia, la ira. Pero como estamos tan, a ver, tan inflados de civilidad y hablamos a veces en difícil y mostramos que hemos ido a ver a la escuela, que hemos pasado por algún claustro intelectual y bla, 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 bla. Es ahí donde hace agua todo. Porque si estuviéramos todos en el paleolítico y tenemos que ir ahora a cazar mamut, está todo bien. Pero la escuela como la conocemos tiene más de 200 años. Los derechos, ¿cuánto hace que están? ¿Con qué ínfulas hablamos de que eso es bárbaro, eso no es culto? Pero sin embargo, en privado hacemos cosas que no corresponden. Este tema, en inglés, habla de un matrimonio que se está llevando mal. Ella dice, basta. Así suena. No. 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 ¡Gracias! 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 A ver... ... ... ... ... ... Hola Alejandra. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Lili. Quiero decirle vecina, vecino... ...de gente necesaria... ...que Alejandra y yo nos conocimos... ...en la Plaza El Tres... ...y tenés un programa... ...de radio, Alejandra. Así es. ¿Cómo le va a todos los fieles oyentes... ...de gente necesaria? Muy, pero muy buenas tardes. Estamos todos en penitencia... ...tratando un temazo, ¿viste? Imagino, imagino, sí, sí. ¿Por qué en penitencia? Tengo que poner la barba en remojo... ...y empezar a ver en qué podemos ayudar... ...en qué cosas nos hemos equivocado... ...en qué cosas podemos mejorar, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Para mejorar hay muchos y errores hay... ...demasiados. Sí, como vos bien decías... ...nos conocimos de casualidad... ...y Dios nos cruzó en el camino... ...el día de la marcha... ...el 3 de junio por la tarde, noche... ...y Leico, te comenté a vos del programa de radio... ...y fuiste muy amablemente... ...con tu nietita Colona... ...a acompañarnos a hacer el programa el día jueves... ...un día, un programa de rock and roll... ...de Voces Angeleras... ...vecinos somos de ahí. Voces Angeleras, me encantó el clima... ...te agradezco a vos, a FM Géneros... ...yo creo que te pude expresar... ...lo que yo pienso con respecto a las FM de la región... ...cómo deberíamos trabajar en conjunto, ¿no? Algunos temas, ¿qué te parecen? Tal cual estaría buenísimo crear lazos... ...a través de las emisoras para poder mejorar... ...en lo que más se pueda en todos los barrios... ...nuestros barrios. Nuestros barrios, son lugares donde... ...habitualmente transcurre la vida nuestra... ...de nuestros hijos, nuestros nietos... ...además, en este momento estás... ...haciendo un trabajo muy especial... ...¿cuál es? En realidad estoy así... ...soy yo, como quien dice... ...ahí sí la gente de barrio... ...me conoce más y me identifica más... ...soy enfermera de guardia... ...de un sanatorio de San Isidro... ...más específicamente... ...conatorio de la Trinidad... ...de San Isidro en Tames y Panamericana... ...y nada, estoy atiendo adultos... ...como mamás, pancitas, obstetricia... ...en el área de obstetricia... ...hago las dos cosas y nada... ...es mi vocación, mi profesión... ...mi manera de ser, mejor dicho... ...es una manera de ayudar al otro... ...está bien, todos tenemos un sueldo... ...pero estoy gracias a Dios... ...que estoy trabajando de lo que amo... ...entonces el trabajo... ...y las horas no me pesan... ...exacto, qué linda profesión... ...porque está ligada al servicio... ...y a que el otro se sienta bien... ...acompañarlo en el dolor... ...en la angustia... ...pasar el mal tramo de la salud... ...a veces el enfermero o la enfermera... ...pensan a ser como angelitos de la guarda, ¿verdad?... ...y mira, sería algo así... ...yo te decía una palabra el otro día... ...la empatía... ...es sentir el dolor que vos estás sintiendo... ...lo estoy sintiendo yo... ...y yo desde mi lugar y mi conocimiento... ...durante la carrera que... ...y todo mi sentimiento... ...voy a tratar de ayudarte siempre... ...pero siempre para que estén bien... ...este... ...es mi forma de ser... ...es forma de darte la mano... ...bueno, como... ...yo soy así... ...y por ahí lo habrás leído en algún... ...es una frase muy común... ...pero por más que yo esté mal... ...yo te voy a levantar... ...para que vos estés bien... ...es algo así para definir la profesión... ...es ayudar al otro... ...es el perfil... ...entiendes... ...claro, es el perfil... Ale... ...realmente vos creés... ...que las FM comunitarias, barriales... ...deberían en algunos temas como por ejemplo... ...violencia de género... ...violencia doméstica... ...actuar en red, en conjunto... ...y yo creo que... ...sí... ...totalmente... ...totalmente... ...eh... ...sea las emisoras... ...o otro tipo de... ...de lugares... ...en los que la gente se pueda reunir... ...crear lazos... ...para solucionar... ...todo lo que es la problemática... ...de la sociedad... ...de nuestros barrios... ...y siempre es bienvenido... ...siempre... ...siempre... ...está bueno muchísimo... ...mucha comunicación entre todos... ...sí... ...así es... ...así es... ...te estoy dejando estos minutitos... ...para que... ...nada... ...para que disfrutes... ...este... ...vos estás muy acostumbrada... ...estás canchera con la radio... ...pero nada... ...me gustaría... ...la nobleza obliga... ...fuiste una persona muy generosa... ...en invitarme a tu programa... ...tuve... ...el placer de conocer a Jorge Rodríguez... ...el... ...la voz de... ...Los Ángeles del Rock... ...que fue a tu programa... ...a cantar en vivo... ...y que abrió su corazón... ...y... ...y mostró que... ...que es un hombre sensible... ...sí... ...tal cual, tal cual... ...él después nos decía... ...eh... ...cuando se enteró... ...que íbamos a hablar... ...el tema de la violencia... ...de todo lo demás... ...eh... ...del femicidio... ...y todo el día histórico ese... ...él dijo... ...me quería ir... ...dice... ...pero después... ...se creó un... ...un clima tan lindo... ...hasta a mi compañero... ...cuando yo le dije... ...mirá... ...va a venir Miri Ferreira... ...a hablar de esto... ...y... ...Walter pensó... ...muchos lo deben conocer... ...Walter Martínez... ...de la tropa... ...eh... ...pensó... ...que... ...que... ...que va a ser... ...eh... ...alguien así... ...hablando... ...y sin querer... ...sin darnos cuenta... ...techar... ...la guitarra... ...armónica... ...y algo muy importante... ...tratar de aclarar la idea... ...y poder haber llegado al... ...aunque sea... ...a una persona... ...que haya llegado a reflexionar... ...sobre la violencia... ...con que haya habido una persona... ...que lo haya entendido... ...ya estamos hechos todos... ...así es... ...lo creo totalmente... ...bueno... ...espero que un día puedas venir personalmente... ...y ser mi compañerita por un rato... ...que te parece... ...mirá... ...te juro que... ...me encantaría... ...voy a... ...pedir... ...porque mi trabajo... ...es así... ...tengo que pedir a través... ...medio... ...a través de papeles... ...y ordenanzas... ...para que me puedan aprobar... ...poder... ...faltar un domingo... ...y... ...hacerme presente ahí en tu programa... ...con muchísimo gusto... ...me encantaría acompañarte... ...eh... ...un buen ratito... ...ahí... ...en ese lugar... ...eh... ...en... ...en... ...tu rincón... ...en donde sos vos... ...así que... ...muchísimas gracias... ...muchísimas gracias... ...espero que llegue ese día... ...ese día la música... ...la pones vos... ...la compartimos... ...la compartimos... ...muchísimas gracias... ...por comunicarte... ...gracias a vos... ...por darme... espacio y la gente me haya podido conocer a través, aunque sea de la voz ya voy a estar por esos lados que tengan un excelente tarde, sigan tomando esos ricos mates y compartiendo con familia y escuchándote esa voz y esa sabiduría que tenés vos no la tiene cualquiera que te aprovechen gracias Ale un placer conocerte y nos vamos a seguir conociendo, gente linda de San Miguel un abrazo grande desde acá esta humilde enfermera para lo que ustedes necesiten acá voy a estar, un beso grande a todos no fía, no fía un besito grande a todos de corazón enfermera bueno, estábamos escuchando a Alejandra realmente fue una tarde diferente, la del 3 de junio porque había en el clima estrogenado de la plaza muchas ganas de hermanarnos todas, éramos todas sores, hermanas estábamos muy muy emotivas todas nada, fue muy lindo el encuentro con los testimonios de muchas mujeres muy valientes realmente muy valientes como estas mujeres que ahora antes de ir al próximo tema de Tonolec decía una en un testimonio siento que nada es mío no puedo disfrutar de mi casa porque dice que todo es de él siempre estoy asustada y hago todo escondida como si fuera una delincuente necesito ser libre y respirar tranquila solo quiero vivir en paz pero el solo pensarlo me asusta no sé qué me haría él él es taxista ella es empleada 10 años de casados vamos a un a ver Tonolec ¡Samba, chégenie! ¡Samba, chégenie! ¡AMULA, chégenie! ¡Alen, chégenie! ¡Aran, na, hué ¡Samos, entrega! ¡Samos, entrega! ¡Samos, entrega! ¡Samos! Ebole, píale, aire, y si pionle, cola, vique Cola, hilo, cola, mayí, cola, tanquí, cola, y holo, cola, y yo cola A, L, cola, como malo A, L, píxate, y a, Rana, hué, sa, ma, si, gane, sa, ma, si, gane A, L, píxate, y a, Rana, hué, sa, ma, si, gane, sa, ma, si, gane E, 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 o. Y yo, la manche de N��서 y de la niñas, y yo, la manche de recoil, la manche de cualinturo, la manche de cualinturo. Hola Aquilo, Hola Mari, Hola Pati, Hola Yolo, Hola Yiyo, Hola Ele, Hola Como Malo Altyazı M.K. Los machos dicen, la culpa es de ella, pero, me provocó, con esa minifalda, con ese meneíto, la culpa es de ella. Puro machismo, cada quien se viste como quiere y ninguna ropa es pretexto para ninguna violencia. Pero es que yo soy un hombre y... No, no, no compadre, usted no es un hombre, usted es un machista. Por cierto, ya se enteró que el machismo da cáncer. Remis El Perico, porque siempre están pensando en usted. Remis El Perico renueva su flota. Autos al instante las 24 horas. Casamientos, bautismos, 15 años, jule escolar. Remis El Perico, sinónimo de seguridad, confianza y puntualidad. Joaquim B. González, 3290, José C. Paz, 0-2-3-20-4-4-0-4-2-4. Recuerde, 0-2-3-20-4-4-0-4-2-4. 25 años es una trayectoria para estar en confianza. Remisería El Perico. Te damos un respiro, pero ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. Otoño 0-15. Su radio le da la hora. 17 horas 31 minutos. A todos lados con mi radio voy. Es mi compañía, me hace reír. F.M. Trujuy, subo el volumen, comienzo a bailar. F.M. Trujuy, 90.1. F.M. Trujuy. Mi casa. Por las calles voy cantando su canción como un loco, voy. Mi casa. Todo el día me quedo aquí, con mi radio a todos lados, voy. Mi casa. Por las calles voy cantando su canción como un loco, voy. Mi casa. Todo el día me quedo aquí, con mi radio a todos lados, voy. Mi casa. A todos lados con mi radio, voy. Alegría eres tú. Mi casa. Comunicación alternativa. Soluciones integrales. Streaming de audio y video de alta calidad. Alojamiento web. Diseño de páginas dinámicas. Registro de dominios internacionales y nacionales. Comunicación alternativa. Soluciones integrales. www.comalter.com Info arroba comalter.com La música es parte de tu vida. No te imaginas la vida sin ella. Para que nadie te la quite, Adi Capif protege y defiende todos los derechos de los intérpretes y productores fonográficos del país. Por eso, Adi Capif protege tu música. Reparado.com Servicio técnico especializado en reparación de notebooks. Netbooks. All in one. PC. Impresoras. Reparado.com Venta e instalación de sistemas continuos para impresoras. Monitores LCD. Playstation. Reinstalación de sistemas operativos. Desbloqueo. Reparado.com Además, encontrarás todos los accesorios para tu PC. Reparado.com En Avenida Roca 3661. Cruce Castelar, Moreno. Teléfono 1520-28-87-56. ID. 256-41. O en San Miguel. Paunero 1323. San Miguel. Teléfono 4667-3477. O al Nextel ID. 256-59. Reparado.com El mejor servicio técnico. ¿Sabías que hoy si no estás en Internet, no existís? Por eso, pensamos en hacer una página y pensamos ponerle buen audio. Claro, nuestra radio. www.fmtrujuy.com.ar Ahora podés escucharnos las 24 horas del día. Los 365 días del año. Internet nos queda chico. Ponete cómodo. Ya estamos de regreso. Fin de espacio publicitario. Otoño 2015. Estás sintiendo una historia diferente. LRI 404-FM Trujuy 90.1 Uniendo nuestros barrios, expresando nuestra cultura, conociendo nuestros logros y abriendo una esperanza. 20 años, siempre junto a vos. Temporada 2015 en la radio de tus éxitos. Realmente, el programa fue estrogenado en serio porque, nada, se cubrió todo de una atmósfera así de reflexión. Me quedé pensando en el llamado de Alejandra González, esta muchacha que está en Radio Género. En algo que dijo sobre la visita que ella tuvo en el programa. Jorge Rodríguez, un señor muy alto, con cara a veces de... Claro, estaba incómodo. Ahora ella me lo confesó así al aire. Estaba incómodo porque le habían dicho que iba una señora a hablar sobre ni una menos. Entonces, en este momento que estoy pensando, frente al micrófono y de boquita en oreja, llegando a usted, ahora me doy cuenta qué le pasaba a este señor Jorge Rodríguez. Estaba incómodo por el tema. Y porque cuando hay una mujer hablando de este tema, se le cruza por la cabeza a cualquier varón, el discurso feminista, recalcitante por ahí, chillón, enojón con el varón. Claro, como yo no soy feminista, como no soy machista, como me pongo en tela de juicio todo el tiempo, no sé, por ahí se sintió un poco más cómodo porque yo no sé si sé algo en realidad. A mí lo que me gusta es aprender. No estoy muy segura de muchas cosas. Entonces, es el tema, cómo se instala el tema. Y el tema también se instala desde la educación que hemos recibido todas y todos. Y los modelos femeninos y masculinos que hemos recibido desde la infancia. Y los estereotipos. Y se me cruzó por delante Blanca Nieves recién, que la mandaban a limpiar y ella limpiaba. Y cuando la violencia doméstica fue tal que casi pierde la vida, cayó sin querer en la casa de siete hombres que la mandaron a limpiar también. Y que cuando estaba mal, la rescató un príncipe, como siempre le dijeron que un príncipe la iba a rescatar para llevarla a un castillo, seguramente seguirá haciendo alguna cosa. O cenicienta, donde la violencia doméstica existía y su madre, su madrastra la ejercía, y también un príncipe la salvaba. Siempre nos tiene que salvar un príncipe. Pobre príncipe, ¿no? O sea, una que es madre de un hijo varón, pobre príncipe. Yo pienso en mi hijo varón y digo, bueno, si él tiene que salvar, pobre. ¿Qué pasa con los modelos? No se los puede pensar o repensar o resignificar. También reconozco que así como está Cenicienta, Hansen y Gretel, que son abandonados con intención para que les pasen cosas feas. ¿Cuántos cuentos? Caperucita roja, ¿sí? Que es enviada, siendo muy niña, a atravesar un lugar peligrosísimo. Si saben que le va a pasar algo a la nena. ¿Por qué la mandan a esa hora llevarle eso a la abuela? ¿Por qué dejan que una nena de 5 años vaya a comprar una cerveza a las 11 de la noche? Esa es nuestra caperucita roja, después no está más. Pues un lobo se la llevó en un auto. ¿Qué nos pasa? Nuestras cuestiones de violencia, de indiferencia. ¿A quién le echamos la culpa? A ver, vamos a echarle la culpa al gobierno. ¿A quién le podemos echar la culpa? Hay algunas cuestiones que ameritan una reflexión profunda. No para que nos enfrentemos o comencemos a ver cómo salir del tema. Sino justamente poder horizontalizar el tema. Ver cómo lo podemos ver en comunidad. Cómo lo podemos tratar en nuestra comunidad. E instalar esta necesidad no de vigilar. Sino de acompañar el crecimiento de nuestros niños con métodos más confiables, armoniosos, tiernos, seguros, más lúdicos, más cariñosos. Me he puesto a pensar últimamente que la verdad no hay crisis económica. Hay crisis de afectividad. Crisis de cariño. ¿Sí? Así que vamos a ver qué pasa con Stand By Me, que es un tema muy bello. Y vamos a poner un paño. Pero antes, un machicidio. A ver estos mexicanos que tienen Spock para todo, a ver si nos hacen pensar un poquito. Los machos dicen... Así aprende a respetarme. Pero... ¿Cómo dice el viejo refrán? Dale una paliza a tu mujer todos los días. Si tú no sabes por qué, ella sí lo sabe. Puro machismo, compañero. Es que yo tengo que corregirla. Así aprende a respetarme. Así aprende a rechazar a los violentos como tú. Creo que la paliza te la mereces tú, compañero. Qué tema, ¿eh? Suerte que acá está Bebe King con este tema Stand By Me, que habla de llevarnos un poquito mejor, ser como hermanos. ¿Sí? Así que yo tengo que saber por qué me pegan. ¿Qué tal? Vamos al tema, por favor. Cuando la noche ha venido Y la tierra es oscura Y la luna es la única que la luz verá No, no voy a ser miedo Oh, no voy a ser miedo Just as long as you stand, stand by me Just as long as you stand, stand by me So, darling, darling, stand by me Oh, stand by me Oh, stand, stand by me Stand by me If the sky that we look upon Should tumble and fall Should tumble and fall Or the mountain should crumble to the sea I won't cry, I won't cry to the sea I won't cry, I won't cry Stand by me, stand by me Darling, darling, stand by me Oh, stand by me Oh, stand now Stand by me, stand by me Whenever you're in trouble, won't you stand by me Oh, stand by me Oh, stand now Oh, stand now Remis El Perico, porque siempre están pensando en usted Remis El Perico renueva su flota Autos al instante las 24 horas Casamientos, bautismos, 15 años, hula escolar Remis El Perico, sinónimo de seguridad, confianza y puntualidad Joaquín B. González, 3290 José C. Paz 02320 440424 Recuerde, 02320 440424 25 años es una trayectoria para estar en confianza Remisería El Perico Sí, se nos pasó la tarde ¿Qué tal, gente necesaria? ¿Cómo pasaron la tarde? Porque ya prácticamente dos tercios del programa pasaron reflexionando con música y queda mucho en el tintero Agradezco al archivo de audio que tiene radiadistas apasionados y apasionadas porque pude rescatar muchísimos spots que dan la pauta de que en Latinoamérica muchos estados se están tomando en serio esto de la violencia de género la trata de personas la violencia contra niños que en algún momento quiero compartir también audios y es todo un tema todo un tema no no quiero saturarlos más espero que que la hayan pasado bien porque en este momento han llegado acá al estudio los músicos los muchachos de Meet Me in Atacama que creo que significa según mi profesor Capuzotto nos encontramos en Atacama una cosa así Encuéntrami en Atacama ¿Cómo te vas, Nicolás? ¿Cómo estás, Lili? ¿Qué tal? y acá este ruidito porque esto es como la casa de la tía cuando vienen los artistas esto se convierte en la casa de la tía que es muy lindo sentate Sergio ¿Cómo te va? Bien, bien, bien ¿Estamos en el aire ya? Genial Así que bueno ya te voy a dar tu lugar para que puedas esplayarte yo me voy a despedir con un ¿Hay algún machicidio más? porque estos mexicanos la verdad se pasan con estos temitas como lo tratan Los machos dicen con mi dinero hago lo que quiero pero Bueno, compadre me voy ¿Cómo que te vas? Hoy nos pagaron tenemos plata Bueno, lo que tenemos es una familia esperando Yo voy a divertirme porque con mi dinero hago lo que quiero puro machismo ¿Cómo dices? Que yo también hago lo que quiero y mi dinero no lo boto en la cantina Adiós, compadre Así que felicitaciones a estos estados que avanzan sobre esta problemática bien cabezas abiertas eso es para los engrupiditos argentinos como yo que creemos que nosotros vamos a la punta de un montón de situaciones y no tanto Colombia Chile México están tomando en serio muchas de las problemáticas que nosotros nos sorprendemos la convocatoria de la marcha ni una menos Así que acá cerramos el temita y paso a continuación a darle la bienvenida decilo vos al nombre porque Capuzotto todavía no me puso siete para probar en inglés ¿Cómo se llama? No, a mí tampoco Meet me in Atacama Sería como hola, hola Encuéntrame en Atacama el desierto Nos vemos en Atacama Nos vemos en Atacama Claro Qué lindo ¿Lo conoces ese lugar? No, no, no Ojalá Pronto, ¿por qué no? Con la música Sí, sí, sí Sí, estaría genial En algún hostel ahí de Atacama ¿Qué es lo que haces vos con tu compañero y acá el amigo Nicolás que te acompaña? ¿Trajiste la máquina de fotos, Nico? Todo No, abrí la boca y decí No, está todo música, canciones guitarra acústica y teclados y algunos pasajes electrónicos así entre tema y tema Yo estuve escuchando me mandaste material Sí Me pareció de una a ver la melodía es tan tranquilizadora porque estaba el teclado tu voz tu guitarra y había esos tiempos entre melodía y melodía que una armonía muy linda Ah, sí dice acá ella es Becker la que está encargada dice que por ahí los ruidos deben ser atenuados un poquito Gracias, gracias y hoy tenemos gente joven acá así que está todo bien Inquietos Inquietos porque además es una alegría estar acá ves que ahí podés saludar a los que te están mirando ¿Has traído la guitarra? Sí sí, sí estoy esperando que en un ratito ya llega el el tecladista Sí pero de todas maneras trajiste la guitarra Sí ¿La voz la tenés? Sí es verdad es verdad el cariño por la música también bien bueno podríamos ir haciendo algo ¿Querés contar algo del dúo este? del dúo tocamos hace algo alrededor de cuatro años empezamos con dos guitarras criollas tocando canciones después mutó siempre vamos variando la formación siempre somos dos pero vamos variando de estilo hasta instrumentos instrumentos a ver incursionaste por las guitarras criollas y ahora ¿en cuál estás por ejemplo? No es una guitarra acústica pero anteriormente sacamos un disquito con tres temas de una tirada ultra pequeña 50 uno es el tema Alba ¿puede ser? Sí qué lindo que es me gustó gracias y bueno ese disco que tiene tres temas lo grabamos con samplers más sonidos de sintetizadores y guitarra eléctrica y la voz bastante procesada y eso ¿cuál es el estilo? ¿cuál es? Sería la manía de ponerle nombre a todo Sí a veces se vuelve un poco incómodo está muy bueno el hecho de caraturar caraturar o etiquetar lo que uno hace porque en realidad son cosas que van fluyendo y y vamos trabajándolo y dándole forma pero vos dijiste una palabra mágica dijiste fluye fluidez es como una música fluida ¿no? una cosa así yo noto que es algo muy tranquilo sí es tranquilo y vos tenés parte de o sea las letras son tuyas tu compañero ¿cómo se llama? Augusto Augusto compone o sea el teclado él sí sí es intuitivo también ¿no es cierto? él es el músico de la banda usted pone el corazón como es no los temas quizá llego yo con los temas a medio hacer y entre los dos les terminamos de dar forma sí terminar de dar forma entre los dos y eso en este momento está haciendo su entrada la licenciada Alicia Díaz que ella tiene la última parte del programita dedicado a educación hola Alicia estamos en el aire así que ¿qué tal? sí así que bueno vamos a acomodarnos entre todos porque los muchachos están esperando a alguien más para empezar ahí con el teclado a hacer algo recién los estaba escuchando cuando venía para acá ah bien pensé que estaban antes que yo pensé que iban a estar mucho antes vos sabés que los tiempos son por eso vine a tratar diferentes a veces ¿no? bueno ellos igual la guitarra está Sergio está y el dúo está en el espíritu ya está por venir el tecladista así que mientras tanto estamos dándole la bienvenida y Alicia que es especialista en educación vos ¿qué ideas tenés de la música en la escuela? bueno yo creo que la música es maravillosa la música tiene que estar en todos lados y no debe faltar en la escuela yo pondría música en todos los recreos en la entrada en la salida porque realmente a los chicos les gusta y les hace muy pero muy bien escuchar música y todo tipo de música no solamente las marchas por ahí la marcha de San Lorenzo les encanta lo que me hace sentir muy triste es cuando se tiene que cantar el himno el himno nacional y parece que nadie lo supiera ni los grandes ni los chicos eso me da mucha tristeza verlo hoy en las escuelas pero bueno creo que eso es algo que tenemos que ajustar los docentes y sobre todo la música en general todo tipo de música ahora vamos a disfrutar un poquito con Sergio y con Augusto cuando Augusto llegue algo de su música y bueno el que está por llegar es el músico y él es el compositor que pone corazón que bien ¿estás de acuerdo con Alicia Sergio? si 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 la parte es innato la música en las personas el que no lo transmite o no lo interpreta quizá ejecutando un instrumento cantando puede bailar sentirla inspirarse disfrutarla hay que pasar por el cuerpo yo cuando los veo a los músicos en general veo que están con el pie y con la cara y con los se nota que lo vivencian placentero es un placer yo creo que la música hay que sentirla con todo el cuerpo hay un dicho de los colombianos nadie es tan pobre que no sepa bailar como si fuera realmente algo es algo natural natural de hecho percusionistas somos todos en la panza de mamá escuchamos el tamborcito nueve meses así ¿no? o sea hay algo que nos lleva al disfrutar y está acostumbrado se sabe ya que cuando la mamá está embarazada si le hace escuchar en la panza determinada música el chico después la reconoce llora y al escuchar esa música se calma sí eso está comprobado sí 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 vos todavía no has incursionado por esa experiencia no musical de la paternidad ¿verdad? no no me mantengo al margen pero los niños tienen así la música una preciosa sí totalmente ¿por dónde andás tocando? estamos tocando en San Miguel cada tanto no somos de tocar muy seguido realmente o sea o sea que lo disfrutan ustedes somos más bichos que nos guardamos quizás en la sala de ensayo y salimos a tocar una vez cada cada tanto bien está sonando Nancy Sinatra un ratito porque tenemos que ir a vender ¿verdad? bueno Nancy gracias por avisarme con Nancy nos vamos a vender un poquito you've been a-messin' where you shouldn't have been a-messin' and now someone else is getting all your best these boots are made for walkin' and that's just what they'll do one of these days these boots are gonna walk all over you yeah you keep lyin' when you oughta be truthin' and you keep losin' when you oughta not bet you keep samin' when you oughta be a-changin' now what's right is right but you ain't been right yet these boots are made for walkin' and that's just what they'll do one of these days these boots are gonna walk all over you you keep playin' where you shouldn't be playin' and you keep thinkin' that you'll never get burned ha i just found me a brand new box of matches yeah and what he knows you ain't had time to learn these boots are made for walkin' and that's just what they'll do one of these days these boots are gonna walk all over you are you ready boots start walking remis el perico porque siempre están pensando en usted remis el perico renueva su flota autos al instante las 24 horas casamientos bautismos 15 años jule escolar remis el perico sinónimo de seguridad confianza y puntualidad joaquín me gonzález 3290 josé cpaz 02320 440424 recuerde 02320 440424 25 años es una trayectoria para estar en confianza remisería el perico tenemos un respiro pero ya volvemos inicio de espacio publicitario otoño 015 su radio le da la hora 17 horas 59 minutos fm trujuy subo el volumen comienzo a bailar fm trujuy 90.1 fm trujuy 20.1 por las calles voy cantando su canción con lo loco voy todo el día lo me quedo aquí con mi radio a todos lados voy por las calles voy cantando su canción con lo loco voy todo el día lo me quedo aquí con mi radio a todos lados voy a todos lados con mi radio voy alegría eres tú es mi radio felicidad es mi radio felicidad comunicación alternativa soluciones integrales streaming de audio y video de alta calidad alojamiento web diseño de páginas dinámicas registro de dominios internacionales y nacionales comunicación alternativa soluciones integrales www.comalter.com info arroba comalter.com ¿querés hacer una carrera universitaria en 2015? todavía estás a tiempo ingresa a la Universidad Nacional de General Sarmiento la inscripción se encuentra abierta desde el primero al 26 de junio acercate al campus universitario de los polvorines Juan María Gutiérrez 1150 informate en el 4 469 77 95 o en www.ungs.edu.ar estudiar es tu derecho vení a la Universidad Pública Universidad Nacional de General Sarmiento cuando somos generosos y compartimos nos enriquecemos dice el Papa Francisco todo lo que se comparte se multiplica colecta anual de Cáritas 13 y 14 de junio pobreza 0 acercá tu colaboración a Cáritas en todo el país o llamá al 0810-222-74827 La música es parte de tu vida no te imaginas la vida sin ella para que nadie te la quite Adi Capif protege y defiende todos los derechos de los intérpretes y productores fonográficos del país por eso Adi Capif protege tu música Nuestro desafío cuál fue acercar la salud a la gente y la gente a la salud por eso creamos UPA 24 horas Se hizo lo que nadie había hecho Buenos Aires Gobernación Daniel Scioli y ARGA tu contribución tu aporte a la salud Ponete cómodo Ya estamos de regreso Fin de espacio publicitario Otoño 2015 Sonamos Sonamos En este otoño 2015 Mejor que nunca LRI 404 FM Trujuy La Radio Comunitaria de Ciudad de Santa María La Radio Comunitaria de Ciudad de Santa María Que lindo Porque Trae Además de la efeméride Del día Del periodista Alicia Acaba de Darnos Una muy buena noticia ¿Sí? ¿Qué pasa hoy Alicia? Bueno Hoy es el día Del vecino Así que Yo realmente Amo a mis vecinos Porque vivo En el lugar En el mismo lugar Hace 68 años Así que Vi crecer El lugar Y venir Y irse vecinos Pero algunos Perduran Y nos Y nos encontramos Vos sabés que Nos juntamos Cada tanto Una vez al año Somos como 60 En Muñez En el club Farías ¿Cómo se llama así de corazón El club? Tachito Tachito Fobal Club Ese club Tachito Fobal Club Sí Ese club Fue creado El 29 de noviembre Del año 1950 Por nuestros padres Porque todo era un potrero Habían loteado una quinta Así que éramos pocas casitas Teníamos Y para no jugar así En la calle Nuestros padres Nos armaron El Tachito Fobal Club Donde ahí jugábamos Tanto las nenas Como los varones Así que formaron Un equipo de fútbol Que salieron campeones En la zona Fue tan hermoso Que bueno Después con los años A medida que nos fuimos casando La gente se fue Estuvo abandonada Unos cuantos años Pero fue recuperado Por la municipalidad De San Miguel Y nosotros Seguimos ahí Ahora reuniéndonos Y nos encontramos Cada vez que nos reunimos Aparece un vecino nuevo Que a lo mejor Hace años 60 años Que no lo veíamos Y bueno Yo escribí en Facebook En Aguas para Muñiz y San Miguel Que es donde siempre escribimos El problema que tenemos Con el agua Un agradecimiento Y una felicitación A todos los vecinos De Muñiz y San Miguel Porque hoy estamos Más unidos Que nunca Por el problema Del agua Es hermosísimo Feliz día del vecino Amigos de Muñiz y San Miguel En nuestro día Nos sentimos orgullosos De pertenecer A este suelo Que nos vio crecer Y están las fotos Bellísimo Y hoy más que nunca También dice Estamos luchando Por el agua Para nosotros Para nuestros hijos Y para todos aquellos Que quieran venir A vivir a este lugar Tan hermoso Sí, tiene una impronta Muy especial Muy, muy lindo Acordate de los nombres Porque ahora en un rato Los vas a nombrar Vas a mandarle besos A tus vecinos Sí, algunos Porque fíjate cuántos son allí Ellos saben quiénes somos Nos conocemos todos Somos viejos de la zona Y lo que existe en esta zona Es la unión Es muy importante la unión entre vecinos Yo no tengo más que agradecimientos Mira, cuando me asaltaron Te conté Hace unos añitos atrás Yo valoré tanto a mis vecinos Porque sintieron el disparo Me sintieron gritar a mí Pero salieron inmediatamente A socorrerme Y llamaron a mis hijos Pero mis hijos Viven en Bellavista El primero que corre Ante cualquier emergencia Es el vecino Por eso es tan importante Llevarnos bien con ellos Luchar juntos Porque es donde vivimos Es nuestro gran hogar Es la continuidad De la famosa comunidad primitiva Exacto Esto no pasa En los edificios de departamento Que a veces no se conocen De un departamento a otro Eso es una frialdad Que ha surgido muchas veces Y a veces a los vecinos nuevos Les cuesta integrarse Pero bueno, nosotros vamos Los saludamos Les decimos vecino Acá nos tiene por cualquier cosa Tratamos de ser amables Con todos Y sobre todo Defendernos Defendernos Contra las injusticias Como es este caso Del agua corriente Y cloacas Que tenemos Contra la falta De seguridad Que hay también En las calles Tratar de mantener Tener las calles limpias Las veredas Las veredas Es verdad que Es muy importante Vivir en un lugar confortable Aunque no sea rico No sea un country Pero creo que cortar el pasto Juntar los papeles Mira, hasta los perros Se unen a nosotros Porque cuando ven a alguien Extraño Se ponen a ladrar Como locos La idea de territorio ¿No? La idea de territorio Y hablando de Buenos tratos Buenos modos Cordialidad Estos muchachos Estos músicos Que son de San Miguel Han venido Para difundir Para promover Su hacer artístico Su profundo cariño Por la música Y Augusto Es músico ¿Verdad? En este caso Este instrumento ¿Cómo se llama? Que has traído Es un sintetizador O sea Cumple con las funciones De un piano Y más Y hay una Una cuestión técnica Por lo cual No lo vamos a poder escuchar No resuelta No está resuelto Bueno Cualquier cosa Vamos a buscar En YouTube Para poder escuchar Así completo Pero en vivo Claro Sí, en YouTube Ahora le decimos A Noemí De buscar El tema A mí me gusta Alba Pero vos me habías subido Uno en particular ¿Cómo se llama el tema? Noches Noches Meet Me In Atacama In Atacama Sí Sí Yo lo voy a aprender Y lo voy a decir bonito Lo prometo ¿Sí? Vamos a escuchar Meet M E E T ¿Sí? M E It Atacama Y Noche Lo vamos a poder después Disfrutarlo entre todos ¿Sí? Para poder ¿Cómo se llama? ¿Tiene nombre? ¿Qué cosa? Este instrumento No Simplemente eso Como te decía Es un nombre realista No lo antropomorfizó Está bien Exacto Muy bien Muy bien Vamos a empezar a escucharte Sergio Te veo y 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 en silencio en las mañanas puedo ver las hojas caer en en otoños de mi alma puedo ver las hojas caer y y cuánto extraño tu voz y y el jardín a tus sonrisas en enero sin sol y 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 hay que ir a algunos espacios y es fácil ir a espacios así públicos tipo a ver la plaza de las carretas el leopoldo marechal que son gratuitos para los vecinos que es fácil ir a esos lugares llegar gestionamos mucho para llegar a esos lugares realmente además con un formato digamos tan íntimo es medio difícil o sea realmente esto es para un lugar pequeño verdad sí 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 está pensado para no más de 50 personas una cosa así claro por ahí no sé si tiene que ver tanto con cantidad de gente sino con el el contexto el contexto por ahí sí el marco del del evento quizás en lo mejor en los bares habla mucho este va a decir no me imagino esta melodía esto con el ruido che la pizza eh la cerveza es es cortar eso y crear una atmósfera exacto sí sí y es muy difícil por eso sí encontrar lugares que ustedes tienen un público especial ha salido alguna vez se ha generado todo eso pero sí es difícil interesante porque son en todo este ruido de ciudad son propuestas diferentes son propuestas más que van hacia la armonía claro me imagino una escucha de ustedes un fan una persona que tiene posibilidades de viajar para adentro para afuera que está más familiarizado con lo intimista puede ser sí 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 totalmente bueno en realidad yo creo que la música debe propiciar eso siempre no pero obviamente hay formatos que lo lo generan más que otros quizás o lo o lo estimulan más que otros sí más que la quizás el formato este requiere del silencio del espectador de otra predisposición de otra predisposición más que qué interesante el ruido que tape todo las charlas las risas del contexto de bar es más ni siquiera me imagino bueno el sonido del celular o sea realmente no sé yo lo voy a promover porque realmente me ayudarían a a crear estas atmósferas así que son necesarias ¿no cierto? sí yo creo que hacen mucho bien porque en un momento en que todo es una histeria colectiva es bochinche ya no es música y eso lo digo como vieja realmente sí a veces una vez es ensordecedor yo voy a cumpleaños casamientos y a veces me tengo que ir afuera porque es insoportable el ruido de los parlantes y por más que yo voy y digo por favor bajen un poquito la música y demás no no me hacen caso no me hacen caso viste pero te revienta los oídos yo no creo que eso se pueda disfrutar demasiado este además no hay como una comunicación entre la gente porque no podés hablar nada nada ni tampoco podés disfrutar la música porque te tenés que ir a mí me gusta esto ahora pienso que van a tener que buscarse otro trabajo para poder ser basado en la ignorancia musical voy a pronunciar una palabra y espero que ustedes me corrijan chicos a gusto, Nicolás, Sergio ¿esto dentro de la música no sería minimal? no hay una animalada dije minimalista tampoco no 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 porque acá el músico es él el músico es él el minimalismo trabaja con la repetición de los mínimos recursos pero la cláusula fundamental es la repetición repetición constante que genera a la larga una sensación del tiempo que es muy estático y que genera cierta o intenta generar cierta hipnosis por así decirlo nada que ver con esto no claro esto digamos tiene elementos quizás pocos elementos en juego pero no es minimalista porque la acción es distinta venía bien Augusto y la embarré pero es intimista es intimista ahí está bueno vamos por cinco quizás la cualidad es un poco más que minimalista quizás austero por así decirlo linda la palabra austero linda unas más a ver más otras más vamos a pedir varias ahí linda ¡Gracias! 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 Como no huye, como no escapa, puede ver. Sobre los bares, sobre los hundres Puede ver la conciencia Buscando mostrarse, buscándose creerse Como los sueños que cuentan Lo que fue de vos Destellos Destellos Nocturno Alba Destello También hay algo en el Como ese sincretismo del nombre Hay algo ahí Un concepto Sí, sí, sí Así que de eso vamos a charlar Después de vender Porque si no vendemos Estamos en respiro Pero ya volvemos Inicio de espacio publicitario Otoño 015 Su radio le da la hora 18 horas 25 minutos Minutos No estés atado a estereotipos Elegí sabiamente el lugar para publicitar tu negocio Otoño 2015 44 55 53 64 Mail Comercial Fm Trujui Arroba Fm Trujui Punto com LRI 404 Fm Trujui Comunicación alternativa Soluciones integrales Streaming de audio y video de alta calidad Alojamiento web Diseño de páginas dinámicas Registro de dominios internacionales y nacionales Comunicación alternativa Soluciones integrales www.comalter.com Info arroba comalter.com Si usted tiene problemas con el alcohol Alcohólicos Anónimos puede ayudarte Grupo Trujui Funciona los lunes, miércoles y sábados De 18 a 20 horas Informate al 15 54 86 59 06 15 33 22 59 85 O acercate a Parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro Pinzón 1131 Trujui Ciudad Santa María San Miguel Alcohólicos Anónimos Grupo Trujui Estamos para ayudarte La música es parte de tu vida No te imaginas la vida sin ella Para que nadie te la quite Adi Capif protege y defiende todos los derechos De los intérpretes y productores fonográficos del país Por eso Adi Capif Protege tu música Hacer que el portón se eleve Hacer que las luces se enciendan Hacer que la piel se erice Hacer que la máquina se active Hacer que el corazón se acelere Hacer que un emprendimiento nazca Hay un banco que hace realidad tus proyectos Préstamos para pymes del Banco Provincia Banco Provincia Un banco que hace Buenos Aires Gobernación Daniel Scioli Banco de la Provincia de Buenos Aires Escuit 3399-242109 Calle 7 Número 726 La Plata Ahora vos podés formar parte de la programación de FM Trujuy Vení a hacer tu programa de radio a un costo súper accesible FM Trujuy te ofrece Instalaciones totalmente equipadas profesionalmente Wi-Fi Sala de producción Estudio de grabación Servicio de locutores Transmisión en HD por internet con servidor propio Consultas al 44 55 53 64 Por mail a programación arroba fmtrujuy.com.ar Nextel 599 asterisco 1961 FM Trujuy 90.1 Somos una radio que crece día a día junto a vos Nace un pueblo nuevo Ciudad Santa María Con fecha 17 de junio de 2009 El Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires Sancionan con fuerza de ley 14.018 La creación de la denominada Ciudad Santa María en el partido de San Miguel El nombre elegido para la nueva ciudad Santa María Tiene sus fundamentos en la presencia de una gran cantidad de instituciones religiosas Con un trabajo histórico que contribuyeron a forjar el crecimiento de la zona oeste De la localidad de San Miguel Ciudad Santa María está conformada por los barrios Santa Brígida La Estrella Los Paraísos La Gloria Parque San Ignacio Colegio Máximo Trujuy La Guarida Mitre San Ignacio Cuartel Segundo Castelo Don Alfonso Maccabi Sarmiento San Antonio Constantini Colibrí Parque San Miguel La Manuelita Y Bello Horizonte Con la creación de la ciudad Se contribuye a un crecimiento equilibrado del Distrito de San Miguel Se fomenta a regiones comerciales alternativas al centro comercial actual Para brindar mejores servicios y prestaciones a la comunidad con asiento en el lugar Se favorece el desarrollo social, educativo y cultural Y permite generar un marco normativo Para que desde el municipio se puedan desarrollar programas descentralizados en la región Ciudad Santa María Nace un pueblo nuevo Con identidad propia Vínculo e instrumento de unidad de los barrios Ponete cómodo Ya estamos de regreso Fin de espacio publicitario Otoño 2015 Contactate Ahora es el momento ideal Otoño 2015 Mensajes En el aire Arroba FM Trujui Punto com Facebook FM Trujui Emisora de radio Twitter Arroba FM Trujui Remis El Perico Porque siempre están pensando en usted Remis El Perico Renueva su flota Autos al instante Las 24 horas Casamientos Bautismos 15 años Full escolar Remis El Perico Sinónimo de seguridad Confianza y puntualidad Joaquín B. González 3290 José C. Paz 02320 440424 Recuerde 02320 440424 25 años Es una trayectoria Para estar en confianza Remisería El Perico Estamos escuchando ¿Qué estamos escuchando de base, chicos? ¿Qué estamos escuchando de base, chicos? A ver... Noche Noche Vamos a escuchar el teclado de Augusto Como suena ¿Qué estamos escuchando de base? ¿Qué estamos escuchando de base, chicos? Noche En la trayectoria La luz que se apaga Los soles que caminan por tu cielo Los soles noches Noches que van a mi cielo Los soles que caminan por tu cielo Y el sol entra en la habitación 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 A la familia Landaida que ha pasado la tarde tomando mate Y disfrutando de lo lindo que es estar en familia Acá los muchachos les mandan un saludo Ahora se lo van a hacer Ahí al aire Porque la familia estuvo Ahí en Atacama Dicen que es un muy bello lugar ¿Y ustedes cuándo van de gira para allá? Estaría buenísimo Estaría buenísimo ¿Qué hace falta? Estoy arreglando la gira yo Bien Nicolás Un amigo chilero Hay posibilidad de que vayan a tocar Ellos tienen una banda Carlitos son tres Si hay lugar en tu camioneta Mirá los muchachos prometen Portarse bien Y los llevas a Chile Carlitos es malvinero Su familia es malvinera Él estuvo en Ganso Verde Estuvo Y creo que va a estar el domingo que viene Porque el que es malvinero Es así Va y habla Y hace Su discurso Su corazón Lo pone Así que seguramente Como el 14 de junio De hace 33 años Pasaban cosas acá Vamos a recordar ¿No es cierto? Sí Nació en Ganso Verde No, no, no Él estuvo Como soldado En el conflicto El único conflicto Que tuvo Argentina En el siglo XX ¿No? Armado Va Dejémoslo ahí Porque me voy a meter Camisa de Ocebara Chicos Cinco minutos Diez minutitos Así Ustedes mandan acá A ver, a ver qué hacen Vamos a apelar a la parte Yo puedo decir Sí amor Si pueden dedicarle Esta canción Lo que van a hacer a mi hijo Que es el cumpleaños ¿Cuánto cumple? Sí No lo digo Porque Es coqueto No, por mí No lo digo Muy bien Pero el nombre de tu hijo No, sí, sí Guillermo Lucas Alcántara Este 48 años Va a cumplir Es tu año Lucas Sí Lucas Ahí va Un saludito Dale A ver, especial Así los chicos Le dedican el tema Que viene a Lucas Mira, es mi primer hijo Como primer hijo Tuvo Obtuvo Todas mis inexperiencias Así que yo Tengo un cargo De conciencia Desde que nació Lucas Lucas No hagas sindicato Con tus hermanos Basta El médico me dijo Ya le puede dar de comer A los tres meses Le digo Bueno, ¿qué le doy? El mismo caldito Que usted hace Para el Un puchero Le hizo a Lucas No Peor Había hecho matambre Y hice la sopa Con caldo de matambre Y después me dice Ya le puede empezar A dar un huevito Ah, sí Bueno Le di un huevo entero Casi le reventé El estómago Me veras Pero salió bueno, ¿eh? Salió bueno igual Y lo adoro Con todo mi corazón Igual que a mis otros hijos Así que un beso grande Para Guillermo Lucas Alcántara Guillermo Lucas Alcántara Acá Este dúo especial Muy linda atmósfera Han creado acá Un temita Un temita ahí de Un bueno G-G-G-G-G-G-G-G-T-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-F-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-T-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G Despacio y sin timón, báilame Dejar de ser Sólo en él, decimos en él Y la pensión está mi feliz O a dar amor Es muy feliz Cuidado que yo soy Es tan difícil Que lo hagan Qué difícil guardar el sol Que no lo privatizan nunca Dice, ahí está La familia Landayla propone ir de mochilero Pasan la gorra Y la pasan bien O sea que hay familia ahí escuchando A ver, unos minutitos Es para ustedes Difundan, contagien ahí a la vecina El vecino Cómo les gusta esto Que han creado un ambiente tan lindo Tan agradable, distendido Bueno, ahora Contagien, hay algún número Si alguien quiere dedicar a algo Los llama a algún lugar Los ubican en Youtube ¿Cómo hacemos para encontrarlos? En Youtube Buscando Meet Me en Atacama Salen unos videos Que nos grabó Muy generosamente Una productora Una productora audiovisual Saturno 5 De Fernando Montemarani Claro, de Fernando Montemarani ¿Quién es Montemarani? Un amigo que está dedicando a eso Saludalo Le mandamos un saludo Muy grande Sí, además Que es generoso Bueno, igual Le podemos traer la grabación Para contactarlos ¿Cómo podemos hacer? Únicamente Por medio de Facebook La página de Meet Me en Atacama Una página oficial Y después Bueno, hay un sitio En el que está El primer disco Que tiene tres temas Y dos temas Que salieron de la sesión Que nos grabaron En Saturno 5 El Bad Camp Es la página Pero No sé Cómo llegar nunca Si entrepongo Meet Me en Atacama Y sale Bad Camp Creo que Meet Me en Atacama Punto Bad Camp Claro Claro Ese es un sitio Igual únicamente Para escuchar Para escuchar Sí Pero bueno El contacto está Únicamente por Facebook Porque además Son todos Hemos pasado Este rato Escuchando Lo que ustedes producen Sí Esto es Producción Propia Madre y en el dúo La amistad Que se nota Que tienen Entre ustedes Ay, no la gracias Si a gusto A gusto Muy bien Me siento así nomás Así nomás No Hay que tener onda No me imagino Que no se deben pelear Con esta música Con estas Están abrazados No Todos Tranquilos Quiero aclarar Que tampoco Ni una cosa Ni la otra Pero seguro Que agresión No No Para nada Y como para Este día Que fue todo el tema Sobre Ni una menos Y todo Se dedicó mucho A esto Todo lo que sea Bajar los decibeles Y poder Pensar Sobre todo En voz alta Que es tan lindo Pensar en voz alta Haciendo foto Haciendo foto estenopeica En parque jardín Recuerdo Sí El taller Foto estenopeica Sí Sacándole fotos A los vecinos Con otro chico más Que construía Las cajas negras Qué belleza Estas cuestiones Estas cuestiones Son las que Hay que promover Difundir Enorgullecen Que los jóvenes Anden por estos caminos Esto me parece De mucho valor Un sueño Augusto Un sueño Acá al aire Que sí Así Largado Así que se cumpla No No sabría decirte Con inmediatez Y llegar a promover Lo que hacemos Tanto Lo nuestro O sea Nuestra producción artística Como Que se puedan promover Otros lenguajes Como vos decías Que están ahí Y que Bueno No todos Acceden Con facilidad Eso me parece Un sueño Pertinente A nuestros intereses Qué lindo Están invisibles Porque por ahí Este Hay quienes Solamente quieren ver Desde sus anteojeras Te las sacas Están ahí Claro Están Quien quiera ver Que vea Un sueño Sergio Tengo miedo De que se cumpla Y malgastar Sí Difundir esto Y Que cada persona Sea feliz Con lo que le gusta Hacer Vos sos medio hippie Para mi época Sí Paz y amor Disfrutar Las estrellas Eso está bien Para mí Para los años 60 Y por ahí Es un padre retro El hecho El hecho De dedicarle Más tiempo A quizá A lo que A uno realmente Le gusta Que A producir Objetos de consumo Objetos de consumo Y ser útil Para una empresa Y ser mercancía De cambio Que prostitutivo Sonó Sí 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 Sonó así Medio fake Pero sí Todos somos usados Sí 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 Tendrán que voy a charlar De esto un día El hecho De que Claro De que cada uno Pueda Abocarse A A otras cosas No sé Tocar un instrumento O Bailar O la disciplina Artística O lo que sea Pero Un trabajo Digamos Más Más por lo que se entiende Como trabajo ¿No? También producción Pero que no sea algo Que le termina Que te nutra Claro Que te nutra Que te enriquezca Que te nutra Otros aspectos Totalmente Yo sabés Que te digo Yo si tuviera que ir Para atrás Y ver Qué es lo que haría Yo elegiría Lo mismo Que hice Que fue la docencia ¿No? Es tan lindo Trabajar De lo que a uno Le gusta Claro Poder brindarte Porque Por empezar Que vos mismo Rendís más Y te enriqueces Claro Sí Constantemente Es hermoso Cuando hay algo Que te gusta Dale para adelante Capacitate Ejercitalo Sí Quizás al principio Es un sacrificio Pero Después se vuelve algo más Claro Es poder trabajar Hacer lo que a uno Le gusta Sí Es lo mejor Es la satisfacción Más grande Autorealizado Cuando uno No hace Lo que quiere Es un frustrado Y un amargado Y llega a la vejez Amargado Sí Traten de que eso Nunca les pasa Sí Tratamos No siempre es plata No, claro Muchas veces Pones vos plata De tu bolsillo Creo que estamos En una época En que somos Los más conscientes De eso Los jóvenes De esta edad Bueno, igual muy jóvenes No somos Pero somos jóvenes Yo con 30 años Digo Un sueño tuyo, Nico Un sueño mío Eso Lo mismo Que se pueda transmitir El arte Y cualquier persona Tenga la capacidad Que pueda llegar A transmitir Esa expresión De cualquier manera Artística Algo que les guste hacer Que todos tengan Alcance Algo cultural Y que lo sientan Propio Y para mí Es un derecho humano La cultura Seguro Que no se tendría Que no estar pidiendo Como un deseo Tendría que hacer Algo totalmente Dado con naturalidad En esta cultura Que todos hablamos Por ahí algún día Nos tendríamos que dedicar A abrir esa caja De la cultura Y empezar a seleccionar Porque dentro De los paquetes Así culturales A veces vienen ideas Que son como mitos Que se transmiten Con ciertas cuestiones Que duelen a la sociedad Y que también Se viene con la cultura Como el maltrato La violencia Y de alguna manera Empezar a neutralizar Que en esa caja Se puedan sacar Esas piedritas A ver Una más Para despedir O si no ¿Cuándo vuelven? Digan una Que puedan volver Una fecha Más o menos ¿Cuándo quieren volver? Más preparado Con el equipo Todo para que suene Bien pocho Claro Vienen con más tiempo En el set entero En un par de meses Sí Claro Ellos no le contaron Esto Ellos Le meten unas cositas Así con aparatos Viste Caseros ¿No? Con aparatitos De sonido Ah que bueno Digamos A la vieja escuela ¿No? Aparatos así Que lindo Ah que humilde Y eso Lo logran Un sonido Muy bueno Digamos que el instrumental Es un poco más grande Que estos dos Que estas dos Hay un set Más armado Pero Si hay Se puede hacer eso ¿Verdad? ¿No? ¿No? Iniciar el programa Con ellos Instalarlos Y después Y después arrancar ¿No? Claro Más organizado Sí Más organizado Dijo acá Mi jefa En tecnología Así que los vamos a esperar Chicos ¿Sí? Muchísimas Muchísimas gracias Por venir Los últimos minutos Son de Alicia Díaz Perfecto No Chicos Hicimos el aguante Se trata de eso Puede pasar Que ellos llegaron Se les dice un poquito tarde Llegaron tarde Pero porque Cumplen con cosas El tiempo El tiempo está un poquito raro Está muy acelerado Y uno tiene un tiempo interior Que no siempre condice con el reloj Con el tiempo real Y cuando uno se da cuenta El reloj es un tirano Que dijo Che Hace dos horas Que tendrías que estar en tal lugar Y hay Pienso que hay que respetar El tiempo interior Porque es el que Va hacia nuestra salud A respetar nuestra esencia El otro Ese convencional No sé Qué sé yo Alicia va a cerrar el programa hoy Con su voz Y yo ya me despido Pero el programa Lo cerra Alicia Mira, vuelvo Vuelvo a lo que dije al principio Feliz día del vecino Fomentemos al buen vecino Seamos buenos vecinos Esa es la persona Que tenemos cerca Es el que nos va a dar una mano Antes que nuestros familiares Que no están a lo mejor cerca Yo no tengo más que agradecimientos Para ellos Ay, yo ya mirá que dije que no iba a hablar A mis vecinos de Parque Jardín Gracias por aguantarme Porque lo he puesto en cada brete Y siempre ha estado a la altura Y si he vendido cosas raras Las han comprado Así que vecinos como mis vecinos No hay Muchas gracias Ahí Parque Jardín De José C. Paz Y a los vecinos de Santa María Que todavía no cascotearon Acá el rancho De la 90.1 Porque están escuchando Gente necesaria Muchas gracias Y ustedes Si tienen algún vecino Aprovechen Aprovechen Yo ya que estaba agradezco A los vecinos de kilómetro 38 Granpur Que me dicen muy buenos amigos Y vecinos Ay, qué lindo Hay una canción Kilómetro 38 Puede ser Un chamamé Un chamamé Un clásico Esto es acá cerca No, creo que es 30 Sí, kilómetro 30 Bueno, y a los vecinos Barrio San Jorge También que es el barrio de mí Qué lindo ¿Algún recuerdo con los vecinos? Vos, Augusto ¿Algún vecino Piola? Eh, sí, sí Tengo, tengo Los vecinos de la infancia Los amigos que jugaron En el potrero Sí, yo llegué Fue creo que una De las últimas generaciones Que llegó a jugar en la calle Ah, qué hermosa Claro, sí Eso es algo que ahora No lo veo tanto Que sigue existiendo Pero creo que en menor medida No con tanta naturalidad Como nosotros no vivimos Así que Augusto Fue un poblador de veredas Qué hermoso Llegué a eso Qué lindo Una canción que se llame Vereda Por favor El año que viene Quiero escuchar una A ustedes que tienen Ahí tenés un encargo Compositivo Claro Qué vereda Sentí que un Coti Por favor Qué belleza Las veredas Los patios baldíos Los campitos Sí Jugar a la escondida La marcha venenosa La marcha venenosa Sí Nosotros salíamos de noche A cazar luciérnagas Sí Nos hacíamos anillitos Con las luciérnagas Porque el Grimpy no existía Claro No, cómo cambia uno No la cabeza Llora No mata ni un ser vivo Cuando era chiquito Uno no sabe Eso también De toda la cultura Está ese cambio Y bueno De que los seres vivos Todos tienen derecho a vivir Y forman parte de nuestra Salvo los mosquitos Pobre que los tenemos que matar Porque somos Y las cucarachas Y las cucarachas Que a veces le perdonan la vida Pero las cucarachas por envidia Porque se las puede tirar lejos Las respeto por eso Porque resistieron A lo que nadie resistió Ahora, qué rápidas Que son las cucarachas O sea, te pasa Que a veces las querés Y desaparecen Se desaparecen Ante mi vista Y no sé dónde se ven Son vivos Yo creo que sean los vivos O los bichos más vivos Que hay Metamorfosis Hay que leerlo Gregorio Samsa Chicos Nos vamos despidiendo Hay un temita De una muchacha musulmana Se llama Alá, Alá y Abá Es lo que canta Bueno Le permitieron estar en televisión La vamos ahora a escuchar Vamos a cerrar el programa Porque estuvo dedicado a las mujeres Solo porque le canta a Dios Alá Si no, no podría hacerlo Y está obligada a usar ropas De su cultura Así que la vamos a escuchar Y con esto estamos diciendo Adiós Ustedes Hasta pronto Se la pasaron bien Más o menos ¿No? Pasaron bien Bueno Alicia Nos quedamos sin hablar Ya vamos a hablar en la próxima El próximo domingo Lo abrís vos Traje muchas cosas bajo el poncho Ah, bueno Mirá Es la hermana de Martín Fierro Guarda Guarda Hasta el próximo domingo Gente necesaria Feliz día del vecino Carlos Landay La Susi La familia Todos los que están del otro lado Muchos cariños Y nos vamos con esta muchacha Muchísima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te damos un respiro Pero ya volvemos Inicio de Espacio Publicitario Otoño 015 Su radio le da la hora Dieciocho horas Cincuenta y cinco minutos Pasillos vacíos llenos de promociones O pasillos llenos de clientes La diferencia es clara Anuncia en nuestra radio este otoño 2015 Cuarenta y cuatro cincuenta y cinco cincuenta y tres Sesenta y cuatro Mail Comercial FM Trujuy Arroba FM Trujuy Punto com Comunicación alternativa Soluciones integrales Streaming de audio y video de alta calidad Alojamiento web Diseño de páginas dinámicas Registro de dominios internacionales y nacionales Comunicación alternativa